¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Primero que nada les tengo que pedir perdón, perdón por haberme desaparecido casi un mes sin subir videos Pero es que, miren, hace poco me mudé a un nuevo departamento, que está bastante bien Sin embargo, por alguna razón que mi corazón no comprende La compañía de internet que yo tengo por alguna razón se está tardando un poquito más de lo normal en instalarme la fibra óptica Así que bueno, literalmente tenía una excusa bastante verídica para no hacer videos No tenía internet En realidad tampoco tengo ahora, sino que estoy usando datos del celular Así que, ¿perdón supongo? Eso sí, con y sin internet mi xenofobia no puede parar Así que el día de hoy vamos a ir por la cuarta parte de esta serie Eso sí, si te gustan estos videos y te gustaría que siguiera haciendo esta serie No te olvides de dejar un comentario ¿Qué comentario? No, no lo sé A YouTube por alguna razón le encanta que la gente comente los videos Así que si pueden comentar cualquier boludez Cuando digo cualquier boludez es cualquier boludez Pues la verdad es que me serviría bastante Y más porque llevo un mes sin subir videos No sé cuánta gente va a ver esta mierda Así que nada, no se olviden de dejar su comentario irónico Y empecemos con el video del día de hoy Número 5 Una banana Este caso sí que se podría decir que es bastante estúpido por muchísimas razones Porque cuando se los diga van a decir ¿En serio alguien se quejó por esta tonpería? Y te voy a responder Son gringos Hace unos 4 años Audi, sí, la marca de autos Sacó una imagen promocional en la cual mostraba uno de sus autos más novedosos de ese momento Junto a una niña comiendo una banana Una imagen normalita, supongo No tiene nada de especial Pues adivinen que La empresa alemana tuvo que retirar ese anuncio Porque según un gran grupo de gringos Se les hacía ofensivo Ya que según ellos Estaban sexualizando a menores Sí, esto es real Al parecer los gringos en ese momento aprovechaban las redes sociales Para bombardear a Audi Diciendo que eso les parecía Una sexualización de menores Sí, una imagen en la cual Lo único que está pasando Es una niña comiendo la fruta Pero recordemos algo que yo lo dije hace mucho tiempo La gente progre y extremista en Estados Unidos Es un millón de veces peor que la que tenemos en Hispanoamérica O sea, si los de acá ya son molestos Imagínense los que están en Gringolandia Pues ahí, al parecer, no pueden ver una banana y una niña Sin man pensar por alguna razón Siendo que el problema no es Audi El problema eran ellos que no podían pasar dos segundos Sin ver una banana y mal pensarlo Y en el momento en el que la compañía Empezó a decir que Oigan, en realidad No hay nada de raro en esta imagen Al parecer se les ocurrió otra excusa Diciendo que en realidad Estaban haciendo apología al atropellamiento de menores Ya que según ellos Al poner a la niña delante del auto Estaban haciendo parecer como que el auto la estaba atropellando No, no es mentira Ok, no, no estoy mintiendo Es lo que ellos estaban pensando en ese momento Obviamente Audi tuvo que retirar ese anuncio Y pedir disculpas públicas Siendo que no hicieron nada malo Por cierto, ¿tienen un bonus track? Resulta que también hace unos años Estas mismas personas se quejaron por otro anuncio de autos En este caso de Volkswagen Resulta que en esta propaganda Al parecer venía una mano gigante Y agarraba a una personita Y la alejaba de uno de sus autos Pues adivinen qué Supuestamente esto es racista Porque la mano es blanca Y la persona es negra No me pregunten dónde está lo racista Porque al día de hoy sigo sin saber dónde está Supongo yo que es uno de esos casos En la que no importa cuál sea el orden de los factores Siempre por alguna razón Venía una persona que diga que esto es racista Siendo que si se hace al contrario También se podría ver como racista Así que en realidad no hay ninguna forma De que una persona no lo vea como racista O al menos que esa persona sea gringa Número 4 Twitch Rivals Los Twitch Rivals son competencias en general O eventos muy importantes creados por la plataforma de streaming Twitch En estos ponen a varios streamers y creadores de contenido muy importantes A competir por un premio mayor Y uno de los Twitch Rivals más conocidos Y a la vez más polémicos Son los que tienen que ver con Rust Y es que miren En este puesto no solo vamos a ver De cómo la comunidad gringa se ofende por cualquier tontería Que diga la comunidad hispana Sino que además usted va a sentir un gran nivel de indignación Por la cantidad de faltas de respeto Y odio que lo tienen también los gringos A los hispanohablantes Y es que miren Los Twitch Rivals en Rust Son bastante conocidos por el nivel de toxicidad Que se maneja en ellos Desde los últimos 4 años Desde que se popularizó Rust Han habido bastante cantidad de Twitch Rivals cada año Siendo que en la gran mayoría de estos Los protagonistas siempre tienden a ser los gringos Pero no por lo que ustedes pueden llegar a creer Ya que se sabe perfectamente Y vi hay una infinidad de pruebas De que Twitch siempre favorece Ayuda Y hace oídos sordos Cada vez que es a favor de la comunidad inglesa Mientras que la comunidad hispana Tanto latina como española Termina siendo basuriada constantemente Ya para que se vaya haciendo una idea Hace unos meses en el último Twitch Rivals Se hizo bastante viral el hecho De como Twitch Literalmente perjudicó a más no poder A varios creadores de contenido Por usar la palabra Chino Farmer El cual obviamente hace referencia A como los asiáticos Tienden a jugar juegos que van Literalmente de farmear Es una palabra estúpida Para referirse en el mundo de los videojuegos Sin embargo A los gringos O mejor dicho A Twitch Le ofendió tanto Que terminó baneando incluso A varios jugadores Mientras que en el otro lado Con los equipos estaunienses Hacían cosas como esta Y no les pasaba nada Ripbozo Oh we got all the cum Yo guys If you guys don't understand So let me Let me paint this for you guys They like spamming N The N Okay It's Spain Okay And then It's me With my fat donger Shooting cum On Spain Fucking jerking it Because I win the tournament I shoot cum on Spain Bitch Let's go Get calm down Just like your dad Let's go Chet Harper's mad Y lo peor es que esta no es ni la primera ni la última vez que sucede Llevan 4 años pasando lo mismo todo el tiempo El nivel de discriminación y racismo que tienen los estadounidenses Con personas que simplemente no hablan su mismo idioma Es asqueroso Y lo peor de todo es que cuando el español O el latino dentro de ese torneo Intenta defenderse Terminan siendo baneados Siendo que la persona que inició la pelea El gringo No le pasa nada Este puesto si que puede llegar a ser bastante cansino Porque es que literalmente Si los jugadores latinos o europeos Dicen algo Los gringos se ofenden Y llaman a papi twitch para que haga algo Sin embargo si ellos nos pueden decir Todo lo que les venga en gana No les pasa nada Número 3 Familia tradicional Este puesto si que es bastante pendejo Porque es que Al día de hoy sigo sin encontrar la lógica De por qué se enojaron en primer lugar Ya que hace un buen par de meses Se realizó un comercial hecho por McDonald's Japón En el cual vemos a una familia disfrutando De un combo de McDonald's Obviamente todo a través del estilo anime El cual está bastante bien hecho Sinceramente Una persona normal vería esto y diría Pues está bien Está bonito Sin embargo adivinen que Hay gente que se quejó Si hay personas que les parecía muy ofensivo este comercial Y ahora adivinemos ¿De qué país son estas personas? ¿De Japón? No ¿De Europa? ¿Tampoco? ¿De Estados Unidos? Si Al parecer gran parte del público estadounidense Se sintió bastante ofendido con esta publicidad Ya que según ellos Esto estaba promoviendo Un estilo de familia bastante dañino Y que les faltaba Diversidad Si Estaban queriendo que esta publicidad Estuviera protagonizada por Una pareja lesbiana O una pareja de gays transexuales No estoy inventando nada Es verdad Literalmente les molestó que Fueran una familia tradicional Ya está Lo más gracioso es que yo me puse a investigar bastante Y resulta que este comercial salió en primer lugar Porque en Japón hay muy baja natalidad O sea Realmente los japoneses lo hicieron Para que los japoneses en general Tuveran más hijos Y si en vez de que se quejaran los japoneses Se quejaron los gringos Es buenísimo Así que nada Supongo que es de esos casos En el que los gringos se piensan Que son el centro del mundo Y que todo tiene que hacer como ellos quieran Menos mal que a los japoneses les importe una mierda Número 2 Rediseños Miren Este tema si que es bastante estúpido Más que nada Porque te juro que no soy capaz de entender Como hay gente que se puede ofender E intentar pelearse con objetos extraños Solamente por un dibujo Supongo yo que muchos de ustedes Ya se habrán visto Este rediseño De varios personajes de la serie My Little Pony Como si fueran humanos Solo que este Si que puede ser bastante raro Ya que se aleja bastante Del diseño original y canónico De como serían los personajes Fueron humanos Lo cual No se Es raro supongo Pues adivinen que Este fue uno de los Cuantos rediseños De los personajes de My Little Pony Que se hicieron Hiper mega virales El mes pasado Ya que se empezó a hacer Bastante viral El hecho de agarrar A Pinkie Pie Y hacerla negra Y obesa Por alguna razón Y esto trajo consigo El puto fin del mundo Porque te juro Que era una puta guerra Ya que en Twitter Como en TikTok Se empezó a viralizar Varios de este tipo De dibujos Lo cual Eso hacía que Muchísimas personas Se sintieran muy ofendidas Por alguna razón Sin embargo La gente que dibujaba esto Estaba separada en dos En personas que lo hacían De buen corazón Y otras personas Que lo hacían a propósito Para que otras personas Se enojaran Lo cual Era bastante gracioso Porque acá Los ofendidos Eran los dos bandos Estaba el bando Que le gustaba Rediseñar a los personajes De My Little Pony De esta manera Diciendo que Estaban expresándose Realmente Y que Pinkie Pie Parecía ser negra Y luego estaba El otro bando Que se ofendía Porque según ellos Le estaban faltando Respeto a la obra original La cantidad de acusaciones La cantidad de insultos Y la cantidad De amenazas de muerte E incluso amenazas De suicidio Que he tenido que ver De parte de varios artistas Y usuarios en general Es una completa locura Y miren Les voy a ser sincero A mi este tema Me parece estúpido Amigos Es súper innecesario No sé Ni que fuera a cambiar el canon Solamente porque un tipo Hizo un fanart Eso sí También hay dibujos Que yo he visto Que son Jesús Número 1 Gringos Latinos Todos ustedes Saben perfectamente Que siempre cuando llegamos Al primer puesto De esta serie Siempre intento hablar De un tema Mucho más general Y no algo en específico Y ahora Tengo que hablar De algo que te juro Que me molesta bastante Y es Los gringos Que por alguna razón Se creen latinoamericanos Y es que miren Hace unas semanas Me pasaron por twitter Un video En el que hay Una gringa Pero según Sus propias palabras Ella se define Como una American Mexican Si Este tipo de personas La cual se estaba Quejando Porque acá en Argentina Al parecer Hay mucha gente Blanca Lo cual La hacía sentir Bastante rara Ya que Claro Ella se Autopercibe Como latinoamericana Siendo que En realidad Nació en Estados Unidos Y lo único Que tiene de latino Son sus Padres Este tipo De personas La verdad Es que realmente Me caen Muy mal Estamos hablando De incluso Personajes Como podría llegar A ser Jennifer Lopez Yaritza Y su esencia En general Personas Que aunque hayan Nacido en Estados Unidos Se hayan Criado en Un ambiente Estadounidense Con tradiciones Estadounidenses Por alguna Razón Quieren sentirse Latinoamericanos Siendo que No tienen Nada que ver Con ello Más allá De que Sus padres Eran Latinoamericanos Sin embargo Ellos No lo son ¿Acaso Hace falta Que les haga Recordar El momento Mi gente Latino Del Jennifer Lopez Sin embargo Acá también Entra otro Factor Bastante gracioso Y es Personas Que aunque Nacieron En Latinoamérica Tan Chiquitos Fueron Llevados A Estados Unidos Y se Criaron Ahí Directamente ¿Hasta Que Punto Se Podría Considerar Coloquialmente Latino Una vez Escuchar Streamer Julio Decir Que Este Tipo De Personas Lo que Hacen Es Intentar Aprovecharse De Otras Culturas Y Tradiciones Porque Sienten Vergüenza De La Que Son En Realidad Intentan Adueñarse De Culturas Que En Realidad Para Ellos Son Muy Exóticas Cuando En Realidad No Están Así Pero Claro Ni Siquiera Tienen La Decencia De Al Menos Adoptar Una Cultura En Específico Sino Que Siempre Van A Estar Diciendo De Que Son Mitad Americanos Y Mitad Latinos Esto También Me Recuerda Mucho Al Caso De La Primera Parte De Esta Serie En La Que Hablamos De Afro Gingona Una Estadounidense Cuyos Padres Eran De Puerto Rico Y Decidió Funar A Toda Argentina Por Ser Blancos Siendo Que Ya Es Gringa Pero Claro Su Color De Piel Es Moreno Así Que Eso Lo Hace Automáticamente Latino Igual Ahora Que Lo Pienso Es Bastante Gracioso Porque Son Personas Que Se Es Fuerzan En Parecer Y Decir Constantemente Que Son Latinos Sin En 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 Es Bastante Curioso Eso Si Antes De Terminar Tengo Que Que Si Es Verdad Lo Estoy Haciendo Amigo La Universidad De Mis Hijos Se Tiene Que Pagar De Alguna Otra Forma Además Al final Del Día Tampoco Soy Como El Mejor Youtuber Del Mundo No Lo Sé Ni Si Quiera Sé Cómo Terminar Un Video